Canelo Álvarez es un gran peleador, tiene 27 años, dos veces campeón del mundo. Que si me gustaría enfrentarlo, claro, por supuesto que sí, o sea, hasta gratis o cuando quieran, en la calle también. Que no te escuche Beltrán, porque eso de gratis le encanta a Beltrán. Bueno, pero de que mi mente esté concentrada en él, no, porque para empezar, pues él ya, tú sabes, tú, tú, que él se cree el dueño del boxeo, elige boxeadores y elige, elige todo, porcentajes, ya no quieren mis cinturones, entonces tú crees que para él sería una humillación, ¿no? Que dijeran que yo puedo ser un rival para él en futuro. Pero tienes que demostrarle encima del ring, Omar, ¿no? Poco a poco, pero ir avanzando. ¿Qué tal amigos de Box Time? Pues acabamos de escuchar a Omar Chávez, que se va a enfrentar el día de mañana a Roberto a la amenaza a García, un peleador peligroso en su carrera, un buen peleador. Omar Chávez ahora sí le envió directamente el reto a Canelo Álvarez, ya lo habíamos comentado anteriormente, en un video le mandó el reto, ¿no? De la misma manera, pero bueno, más mesurado, ¿no? Se comportó, ahora se lo envía, pues claramente, ¿no? Dice, quiero pelear con Canelo Álvarez, en definitiva, él tiene en su mente, ¿no? Que quiere pelear contra él, comenta, ¿no? Un poco de su prepotencia de Canelo Álvarez, el cual hemos conocido la actitud de este hombre, y bueno, pues dando a entender que Canelo Álvarez se siente, este, pues el dueño, ¿no? Así lo dijo, el dueño del boxeo, que se cree muy grande, fueron las palabras de Omar Chávez, y también, este, dijo una frase, que tal vez muchos, este, no entendieron, o tal vez yo estoy malinterpretando las cosas, dijo que en la calle, ¿no? Que peleaba en la calle contra Canelo Álvarez, yo supongo, o quiero suponer, que, y no creo estar equivocado, este, que lo hace referencia a la pelea que tuvo, este, Canelo Álvarez en la calle con el Archie Solís, el cual le, le pegó, ¿no? A un peleador más pequeño, le tiró algunos dientes y le fracturó la quijada, yo creo, y pienso, que fue ese el comentario que quiso dar a entender Omar Chávez, ¿no? Al querer meter esa frase de decir que en la calle pelea contra el Canelo, pues yo creo que se refiere a eso, ¿no? Tal vez, este, me equivoque, yo, yo lo siento así, ¿no? Creo que lo criticó de esa manera, al decir que en la calle pelea contra él, por el problema que tuvo con el Archie Solís, ¿no? Que lo conocemos, el Archie Solís estuvo batallando muchos años en una demanda contra el Canelo Álvarez, el cual, este, pues lo había fracturado de la quijada, ¿no? Y tirado algunos dientes y, pues, frenado su carrera, ¿no? Por mucho tiempo, este, llegaron a un acuerdo, esos dos peleadores, ya sabemos qué tipo de acuerdos llegan, ¿no? El Canelo, pues bueno, llegaron a eso y se solucionó todo, ¿no? Pero bueno, ese fue el comentario de Omar Chávez, trato de hablar las cosas claramente, es lo que yo creo, ese comentario que hizo Omar Chávez, a lo mejor me equivoco, o a lo mejor lo dijo de buena manera, ¿no? O sea, sin tratar de meter ese asunto, pero bueno, también lo criticó, este, de los cinturones, ¿no? Que está dejando a un lado Canelo Álvarez, y que, y que, bueno, que escoge peleadores y el peso, ¿no? También, lo que hemos comentado, lo que se le ha criticado mucho a Canelo Álvarez, de los pesos pactados y todo ese tipo de situaciones, ¿no? En su mente, Omar Chávez, este, tiene la mira al Canelo, ¿eh? Ya lo dijo claramente, en el video anterior lo dijo, este, pues más tranquilo, ¿no? Así como que no estaba muy convencido, aquí lo dijo claramente, quiere al Canelo, quiere pelear contra él, en mi opinión se está precipitando, Omar Chávez, ahí se lo dijo, este, David Faitelson, ¿no? De una manera, le dijo que poco a poco, ¿no? Que tiene que ir creciendo en su carrera, que le vaya echando ganas, ¿no? Es lo mismo que yo pienso, este muchacho necesita algunos años, el comentario que, este, que habíamos hecho en el video anterior, este, de Omar, que realmente yo veo una pelea contra Canelo Álvarez en unos años, ¿eh? Tres años, cinco años, según cómo se comporte, Omar Chávez, este, que es un buen peleador, pues va a lograr una pelea contra este peleador, ¿eh? Que, que es un nivel muy alto ya, sus niveles están muy disparejos, en mi opinión, no le veo manera a Omar de que pueda ganarle a Canelo Álvarez, realmente, si, si hacen esta pelea sería un, una desgracia, ¿eh? Sería exponer la vida de Omar Chávez, Canelo Álvarez es otro nivel, es la élite de este, de este momento, ¿eh? O sea, no hay que compararlos ahorita, hay que darle su tiempo a Omar Chávez que haga peleas, tiene una pelea difícil el día de mañana, ¿eh? O sea, imagínense si lo derrota Roberto, la amenaza a García, que es un peleador de más o menos ahí, mediana calidad, y lo derrota, ¿no? Hay que imaginarse, pues se pierde toda la posibilidad de enfrentar al Canelo Álvarez, ¿para qué, no? ¿Para qué haces una pelea así? Yo veo una pelea, este, realmente dispareja, si la hicieran, Canelo Álvarez es muy bueno, ¿eh? O sea, ahorita en este momento va a pelear contra el mejor del mundo, que es Gennady Golovkin, y aún así se le está dando mucha oportunidad de ganar, ¿eh? Lo cual la tiene, tiene mucha oportunidad de ganarle a Gennady Golovkin, pero, pues bueno, imagínense nada más, es como poner a Golovkin contra Julio, ¿no? Julio César, su hermano, así de claro, o sea, sería una carnicería ahí, sería una desgracia lo que pasaría, Golovkin lo haría pedazos, lo despedazaría, ¿eh? O sea, y con eso de que hace buenas peleas cuando quiere, que se para así como un bulto, estamos hablando de Julio, su hermano, entonces, es lo mismo, ¿no? Prácticamente, el nivel de Omar Chávez realmente, este, pues es bajo, ¿no? Comparándolo con el de Canelo Álvarez es bajo, yo respeto a quien vea ganadora Chávez, pero realmente yo no comparto esa idea, ¿eh? Lo haría pedazos Canelo Álvarez, realmente en el momento que quisiera noquearlo lo haría, ¿eh? Estoy seguro de eso, entonces deben de llevarlo con cuidado Omar Chávez, se está precipitando, está, pues no sé, está joven, no entiendo por qué quiere hacer las cosas rápido, quiere hacerlas ya, si él, si por él fuera, pelearían mañana, ¿eh? Pero las cosas no son así, no, o sea, por el dinero podrían hacerla, ¿eh? O sea, ya sabemos que al Canelo no le gusta el dinero, es lo que menos le importa, ¿no? Él pelea por la gloria y deja a un lado los cinturones, ¿no? Lo conocemos, yo solamente creo que por eso harían la pelea, ¿no? Por el dinero, pero realmente no sé si tenga la misma atracción Omar que Julio, ¿eh? O sea, contra Julio la pelea fue muy buena en ganancias, dio mucho dinero a los dos peleadores, pero no sé si contra Omar sea lo mismo, ¿eh? No lo creo, creo que Omar es todavía un poco más desconocido que Julio, entonces ahí está la complicación, ¿no? Todavía no va a haber dinero, no va a haber, este, pues, boxeo, ¿no? O sea, Omar realmente no sería un rival adecuado para Canelo Álvarez, pues ahorita está, este, Roberto la amenaza a García, ¿no? Un peleador que es peligroso para Omar Chávez y si le ponen a Roberto la amenaza a García a Canelo, pues les aseguro que lo desaparece, ¿no? Entonces hay que ver los niveles de estos dos señores, ya quedó claro, eh, Canelo como despedazó a Julio, lo hizo como quiso, pues lo mismo le haría a Omar Chávez, ¿no? En mi opinión, habrá gente, ¿no? Quien lo vea ganar, yo lo respeto, pero yo no creo que pueda ser algo bueno, ¿no? El rival que va a tener el día de mañana no va a ser fácil, ¿eh? Estamos hablando de un nivel, pues, parecido, ¿no? Lo que estamos comentando, un nivel que, este, que es de cuidado para Omar Chávez, que realmente es una amenaza, ¿eh? Este señor, Roberto, excampeón mundial, tiene algunos nombres interesantes en su récord, tiene a Brady, a Brady Prescott, Antonio Margarito y Carson Jones, Carson Jones es el rival de Antonio Margarito en este momento, entonces, fue la última derrota que tuvo, ¿eh? Contra Antonio Margarito, lleva 12 victorias al hilo, la amenaza a García, entonces va a ser una pelea complicada para Omar Chávez, ¿no? Lo que estamos comentando, pues, están en el nivel, ese tipo de peleas son las que deben de irle dando, y después, yo creo que, este, incluso está para Antonio Margarito, ¿eh? Pueden echarle a Margarito, pueden pactar un peso, no creo que sea mucho problema, Antonio Margarito está buscando, ¿no? Desesperadamente también un rival, es Carson Jones en este momento, pero yo creo que puede ganar Margarito, ¿no? Y pueden enfrentarlos próximamente contra Omar Chávez, pues, poco a poco, ¿no? Lo que estamos diciendo, deben de llevar a Omar tranquilo, o sea, no deben de precipitarse, pensar ya en Canelo Álvarez en este momento, se me hace una locura, un despropósito, Omar Chávez debe de esperar, ¿no? Es joven, están en la edad los dos, o sea, tienen la misma edad, se podrían enfrentar en algunos años, y por supuesto que Omar debe de ir ganando peleas, ¿eh? Ahora que si lo derrota la amenaza a García, imagínense, pues, ya prácticamente se va a alejar más esa pelea, van a ver que, bueno, prácticamente, pues, es un bulto, ¿no? Omar Chávez, hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, si lo derrota cualquier peleador, se va a alejar más Canelo Álvarez, y la posibilidad, pues, se le va a ir entre las manos, no lo van a dejar, este, subirse contra él nunca, porque, bueno, pues, no va a traer gente, no va a traer dinero, no va a traer espectáculo, ¿a qué va a subir Omar Chávez, no? Por eso estoy diciendo que lo tienen que llevar tranquilos, está joven, necesita tiempo, peleas, más experiencia, este, y, bueno, pues, consejos de su padre, ¿no? Que, que son buenos, y, bueno, pues, antes que nada, pues, debe de coronarse, ¿no? Como campeón mundial, Omar Chávez, lo cual, este, podría lograr en esta pelea de mañana, es un título que realmente no sé, no sé qué es, el título plata vacante, del peso medio, ¿no? Un título ahí, este, no sé qué valga eso, pero, bueno, no, realmente debe de ganar el de una organización, Omar Chávez, ese título no vale nada, realmente, o sea, es uno de los cuantos títulos que crean las organizaciones, nada más para ganar dinero, ¿no? Hay que dejarle claro las cosas, o sea, este título no sé qué valga, yo realmente no lo sé, son títulos inventados, entonces, es lo que estamos comentando, ¿no? Debe de echarle ganas, Omar Chávez, ganando sus peleas, proponiendo, ¿eh? Es más, gane o pierda una pelea, debe de hacerlo, este, dando un buen espectáculo, ¿eh? Miguel Marriaga, ¿cuántas oportunidades le dieron? Le dieron tres oportunidades al hilo para competir por el campeonato mundial, ¿eh? Entonces, realmente, si hace buenas peleas, la gente se lo va a agradecer a Omar Chávez, si se muere en la raya, que no vaya a ser lo que hace su hermano, ¿eh? Ese tipo de cosas no sirven, ese tipo de cosas debe de dejarlas, ¿eh? No dejarse llevar, proponer las peleas, ¿no? Hacer una pelea competitiva, buena, este, pues así le van a llegar las oportunidades, ¿eh? Aunque pierda las peleas, les aseguro que va a ser un peleador, este, que le, que va a dar gusto verlo, ¿no? No el cochinero que hace su hermano, el que nada más se para ahí, pues a recibir golpes, ¿no? Y quién sabe qué hacer, ¿no? Un milagro, ¿no? Esperando, ¿no? Que se caiga solo el otro peleador, porque ni golpes tira, ¿no? Pues eso es lo que hace su hermano, Julio. Entonces, esperemos que Omar le vaya bien, que vaya ganando sus peleas. Se me haría una locura que hicieran ya Canelo Chávez, ¿eh? Pero bueno, pues el dinero, ¿eh? El dinero es el que mueve al Canelo. Ya sabemos que no le gusta, ¿no? Pues esperemos que, que sean, este, conscientes de que Omar no tiene el nivel, ¿eh? No hay nivel, no, no hay competencia, sería una locura, sería, este, pues arriesgar la vida de Omar, ¿eh? Realmente, yo lo creo así. En el momento en que Canelo lo quiera, yo creo que ganaría la pelea, ¿no? Entonces, y pues bueno, pues no es lo mismo ganarle al inocente que a Canelo, ¿eh? Entonces, está motivado ahorita, este, Omar Chávez, ¿no? Con la victoria del inocente. Lo noqueó muy bien, fue una pelea, pero conocemos al inocente también, ¿no? Pues están las mismas que su hermano, el ejemplo que estamos dando, ¿no? Pues el inocente nunca, pues ha alzado, ¿no? Su nivel, o sea, no ha sido un peleador, este, pues competitivo, o sea, reconocido, que dé dinero o algo, ¿no? Está, pues en la sombra de su hermano Canelo. Lo mismo está Omar Chávez, en la misma situación, ¿no? Pero si sigue ganando, este, va a ser un peleador atractivo a la gente, le va a gustar ver una pelea contra Canelo Álvarez, y ahora sí, este, pues tendría la oportunidad, ¿no? Ahí sí habría un chance de que le ganara, pero en este momento, es una locura, ¿no? Está motivado, ya lo dije, Omar, con la victoria que tuvo sobre su hermano del Canelo, pero no, no es para tanto, ¿no? Debe de calmarse, debe de tomar las cosas tranquilas, llevarlo bien, ganar sus peleas, ya lo dije, aunque las pierda, pero que ofrezca, ¿no? Que se rife, que dé todo lo que tenga, así hasta va a dar gusto verlo, pues ver, incluso aunque pierda, o sea, no importa, pero, este, realmente se ve las ganas que tiene un peleador de sobresalir en la carrera, pues eso es lo que debe de hacer Omar Chávez, ¿no? Pues esperemos que pueda ganar el día de mañana, yo creo que sí puede, tiene el nivel, tiene la calidad, ¿no? Que se necesita, incluso creo que es un mejor peleador Omar Chávez, esperemos que, que no le vaya a sacar un susto, la amenaza García el día de mañana, este, la vamos a comentar, a ver qué tal se ve, ojalá y, se vea bien Omar Chávez, para que, pues, la confianza, ¿no? Siga en él, siga ganando las peleas, y, y ojalá en algunos años, pues lo veamos, ¿no? Contra Canelo Álvarez, pues espero que les guste este video, y suscríbanse. ¡Gracias!